La cuarta falta de Paspiro, que ha sido el hombre grande de los leones en los rebotes. Ahí lo podemos observar. Nuevamente, cuando trata de buscar el balón, conjuntamente con Adrián Machado, ahí comete la cuarta falta personal. Ahí lo podemos observar de otro ángulo. Y seis jugadas ofensivas en rica. O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y no pudo coger un rebote y quedarse con el balón Ponce. Bien, amigos fanáticos, vamos a ver. Efectivamente, hay bonificación. Hay bonificación. Ahí se está colocando Piculín Ortiz en la mesa. Es la octava. Vamos a ver. Piculín Ortiz está como... La falta fue en Piculín. Yo vi la falta personal en Adrián Machado. Vamos a ver la repetición. Ahí está Papiro. Frente al número catorce. Catorce, Adrián Machado. Arriba está Piculín. Piculín está arriba. La falta fue en Machado. Y le están diciendo a Machado de que si no se ha enterado, pues que se entere que... Él es el que tiene que ir a la línea de tiro libre. Se estaba haciendo el niño Bowe. Y la discusión todo el mundo creía que era que Julio Toro estaba diciendo que no se tiraban. Y los árbitros le estaban diciendo, si la octava ahí te lo podemos observar de otro ángulo. La falta es contra Adrián Machado el número catorce. Y dos veces lo agarró arriba y luego lo empujó abajo. Machado cobra bien en su primer intento. Cuatro puntos para Adrián Machado. Vamos a protejar por aquí cómo están los atléticos en la línea de tiro libre. De diez la ventaja de Ponce. De nueve con los dos puntitos de Adrián Machado. Viene el preseo. Ahí ya está sacando fuera de las líneas Piculín Ortiz. Cuando restan tres con cuatro. Y Ponce va a sacar. Machado va al banco. Viene a juego. Javier Torre. Con este cambio ahora Manolo Cintrón viene definitivamente apreciado. O sea, está perdiendo en estos momentos por nueve. Tiene que buscar la forma de parar a Toñito Colón y a Papota Agosto en la ofensiva. Había problemas con la pizarra. Tiene que sacar otra vez el equipo de Ponce. Tiene que ir al saque. Ahí está Carlos Vázquez. Pase para Papiro. Papiro con el balón. Sigue Papiro. Adelantado para Carlos Vázquez. Carlos Vázquez. Sigue Carlos Vázquez. Saca atrás para Papiro. Papiro para Toñito. Doblan contra Toñito Colón. El pase para Papiro. Para Papote. Ahí la pateó Irving Barea. Y hay treinta segundos más para los Leones que dominan de nueve cuando faltan dos cuarenta y tres. Está bien abierto el medio con Papiro metiéndose al área del tiro libre. Ahí está nuevamente cuando patea el balón el número dieciocho. Irving Barea. Ahí está el pase. Errático. Ahí se la lleva. Y la saca fuera de las líneas Papo Pizarro. Pase errático de Carlos Vázquez. Fue hacia atrás. No fue hacia su ofensiva. La perdía de todas todas porque era backcourt. Y finalmente lo salvó Papo Pizarro. Que la sacó fuera de las líneas y evitó la guirita de los Atléticos de San Germán que van al ataque perdiendo de nueve. Ahí la tiene Cassiano. Va al ataque otra vez. Y falla. Y recibe la falta personal de Papote. Y la va a cobrar. Y comienza ahora Manolo Sintrón a tratar de morir. Con las faltas personales y los disparos de tres. En esta ocasión. Focó a Edith Cassiano. Y la falta personal la es de Papote a Agosto. Es la cuarta falta personal de Papote. Y va a la línea de tiro libre. Edith Cassiano. Va para tres intentos. Va para el pasito de Conga. Uno, dos, tres. Cassiano que en el segundo tiempo tiene cuatro canastos de tres. Abaltando con 37 amigos fanáticos. Ahí está Edith Cassiano cobrando el primero para los atletos. Coloca a ocho puntos de los Leones. Que tienen 81, San Germán 73. El becassiano. Y coló los tres. Se fue en el paso de Conga. Viene la presión del equipo de San Germán. Ahí la tiene Toñito Colón. Y hay falta personal. Lo agarró Cassiano. Y Toñito va para dos intentos. Cuando restan dos con 34. 81, 75. Seis arriba Ponce. Ahí vamos a la repetición de la jugada. Lo cerró muy bien San Germán. Muy bien. Un hombre grande como Piculín. Y Edith Cassiano. Entonces Nelson Quiñones estaba buscando la alternativa de pase. Que era Papiro León. Ahí está cuando agarra Edith Cassiano entonces a Toñito Colón. Pero hizo lo correcto. Y le dio un golpe. En el forcejeo por tratar de salirse de la trampa. Toñito Colón sacó el codo. Y sin querer parece que le ha dado a Piculín Ortiz. Pero hizo lo correcto. El equipo de San Germán. Toñito no puede ir a la esquina. Tiene que tratar de sacar el balón lo más pronto posible. Porque el otro que maneja el balón, que lo pueda acompañar a manejar el balón, lo es Papote. Ahí está Toñito Colón en la línea de los suspiros. Cobró el primero. Punto número 82 para Los Leones. 27 puntos para Toñito Colón. 6 asistencias, 4 rebotes. 21 en la segunda mitad. Siguiente arriba. Ponce. Otro para Toñito Colón. Atacando San Germán. Nelson Quiñones con el balón. El pase para Machado. Machado hace pase. Se la desvía ahí Papiro. Buscando Machado. ¿Qué hacer? Ahí va de 3. Enorme. Enorme. Evi Cassiano. Tiene 5 canastos de 3. Y lo que es más importante aún, cuando le dieron falta en zona de 3, logró también los 3. Falta personal de Barea. En Carlos Vázquez, cuando faltan 2 minutos, 7 segundos, 5 arriba Ponce. Y Carlos Vázquez está Irving Barea. Cuando van a tratar de doblar a Carlos Vázquez, comete la falta personal. Cassiano en la segunda mitad. Hasta este momento lleva un total. Queda corto cuando restan 2 con 7. 3 para San Germán, ninguno para Ponce. De la guerrinita lo consigue Vázquez. El juego. 6 arriba. Ponce cuando resta 1 con 57. Nelson Quiñones con el pase ahí para Cassiano. Cassiano con el balón. Ahí está buscando una pantalla. Va de 3 y falla. El rebote de la lucha. Se queda con ella. Nelson va de 3. Nelson Quiñones. Su cuarto bombazo en el segundo tiempo. Atacando Toñito. Llegó. Otro de Toñito Colón. 5 arriba Ponce. Cuando resta 1 con 32. Ahí la tiene Piculín Ortiz. Piculín Ortiz la entrega a Cassiano. Cassiano va de 3 y falla. Reboche ahí. Que tiene Papo Pizarro. Papote con el balón. Papo Pizarro para Toñito. Toñito adelantado para Papiro. Papiro ahí con el balón. Cuando resta 1 con 13. Y falta personal en Papiro. 5 arriba los leones de Ponce. Y tiene que jugar de esta forma San Germán. O sea, pierde por 5. Y a pesar de que ha sido efectivo en el área de 3 puntos. En los últimos minutos San Germán. Ponce todavía mantiene esa ventaja de 5 puntos. Bajaron con tiempo a territorio ofensivo. Y ya está la falta personal de Irving Barea. Frente a Papiro que ha estado enorme. Pero enorme. En los rebotes en la segunda mitad. 1 minuto 13 segundos. 73 segundos de juego, amigo fanático. Qué emoción. Qué algarabía. Expectación. Aquí en el Coliseo Rubén Rodríguez. La emoción del básquet. A cobrar Papiro León. Va para dos intentos. Fallando en su primer intento Papiro León. Ponce tiene 10 en 20. En la línea de los suspiros. 17 en 24 San Germán. Papiro lleva de 4 a 1. En la línea del tiro libre en este juego. Logró el segundo Papiro León. 6 arriba los leones. La tiene Nelson Quiñones. Nelson Quiñones con el pase para Piculín. Camba de 3. Canasto de 3. Ahí la tiene Ponce. Papote recibe la falta personal de Nelson Quiñones. 3 arriba Ponce cuando restan 52 segundos. Y Papote Agosto para la línea. Y de esa falta personal de Nelson Quiñones se ha lamentado todo el mundo. Ahí está Manolo Sintrón llamándole la atención. También Javier Torres. Porque ellos vienen a doblar. Están perdiendo por un canasto de 3. Faltan todavía 52 segundos de juego. Y tú no le diste la oportunidad a tu equipo de tratar de... Y lo han llevado a la línea del tiro libre en este. Bien. Tan pronto concluye el juego. Vamos a la película y a la... ¿Sí? Sí, tan pronto. Walter Texas Ranger. Cuestando 52 segundos. Haciendo el juego San Germán con sus bombazos de 3. De 2-0 Papote Agosto en la línea de tiro libre. Fallando los leones. El frío olímpico los está atacando en la línea de los suspiros. El juego 87-84. 52 segundos por jugarse. 3 arriba Ponzo. Cobró el segundo Papote. 4 arriba cuando faltan 52 segundos. Ahí la tiene Cassiano. La va a tirar de 3. Ahí no. Trabaja ahora. Va hacia atrás. La zumbó de 3. Falló. El rebote. Ahí lo tiene Carlos Vázquez. Y recibe la falta personal. Del número 6. Abierto. Restante 39 segundos de juego. Ponce. En el marcador. El marcador tiene 89-84. Es 88-84 según las estadísticas de la computadora. Es 88-84. Porque nosotros estamos pendientes para decir. Que el equipo de San Germán estaba obligado a dos posesiones de balón. Ahora lo corrigen 88. Efectivamente. Nosotros estamos correctos. O sea. Que la cosa San Germán a dos posesiones de balón. De lagrimita. El primero para Carlos Vázquez. Lleva 14 en el juego. Cinco arriba Ponce. Restando 39 segundos. Y en la segunda mitad ha anotado 10. Todo es expectación. Aquí. En el Rubén Rodríguez. Falló el segundo. La tiene Piculín Ortiz. Atacando. Nelson Quiñones. Va de 3. Le pone en tapón. Ahí la lucha. Ya tiene Papo Pizarro. Papo Pizarro con el pase. Y recibe la falta personal. El segundo. Arriba de cinco. Los Leones de Ponca. Te digo Ernesto. Que hay que destacar el trabajo que ha hecho Julio Toro con ese equipo. Sin Bobby Ríos. Sin Rolando en la segunda mitad. Dependiendo entonces de su armador. Para que sea la primera opción ofensiva. Y estar ganando en estos momentos. Faltando 29 segundos. Hay que quitarse el sombrero ante Julio Toro. Estamos a 29 segundos. Para saber quién será la pareja el martes aquí. De los vaqueros. Papo Pizarro cobra bien en el primer intento. Están restando 29 segundos. Con Papo Pizarro en la línea de los suspiros. Falló el segundo. Se queda con ella el equipo de San Germán. Ahí está Machado. Machado en acción. Sigue Machado. La zumbó de tres. Se quedó corto. Vamos a ver. Se quedó cortitito Machado. Cortitito. Va al saque el equipo de Ponce cuando restan 20 segundos. Papiro va al saque. Ahí va a sacar Papiro. Falta personal de inmediato. Falta personal de inmediato. Casiano en Toñito Colón. Correcto. Correcto el movimiento. Vamos a buscar a Toñito. Toñito es nuestra primera opción. Toñito nos ha llevado a través de toda la segunda parte del juego. La falta personal a Toñito. Y cuando se habla de jugador más valioso en este juego, se llama Toñito Colón. Ahí está la camisa. De Julián Rodríguez. De Julián Rodríguez. Para Julián, dice la fanaticada, para Julián. Para Julián, para Julián, para Julián, para Julián, para Julián, para Julián. Sabía usted que en 1991 estos equipos participaron en el año Germán. O si un bombazo de Oscar Santiago, el yerno de Agustín Díaz, aquí en el Rubén Rodríguez. Y entre todas las semifinales que habían jugado, era la Toñito, 31. Fufi tendrá su fufada, de 5-5. Fufi tendrá su fufada, pero yo tengo una fufada bien grande con Toñito Colón. Otro para Toñito Colón. La tiene Cassiano, la zumbó de 3 y falla. Ahí el rebote la tiene Toñito Colón, quedan 10 segundos. 9, 8, 5, se acabó el juego, 11. Ha ganado 93 por 84.